¡Hola! Acabamos de terminar nuestra sesión de Conquista Sessions. Somos Paz y Flora. Somos el mes de noviembre y nos pueden buscar en YouTube. Queremos mandarles un gran abrazo y un beso e invitarlos a ver Conquista con Paz y Flora para que sientan nuestro delicioso aroma floral. ¡Suscríbete al canal!